por jessie en braulón cesto vamos a por que siempre un on cesto dónde estás dónde estás hombre la jackie la jackie igual tampoco es mala la jackie tampoco es mala vamos a analizar esta ojito que igual no es mala el hay aquí tenemos la bell ya la analizamos y no no fue mala me quedo ahí parado sin querer no puedo hacer nada contra esto se tira el triplazo y no entro tenía menos vida yo pero bueno vamos dañando su máquina no tío tenía que haber tirado no tenía que haber tirado y jugármela llego tarde llego tarde siempre a lanzar me cago me cago quiero asegurar quiero tratar de asegurar tío es que no puedo tiene el escudo jackie o frank yo creo que jackie puede ir muy bien y no entra y no entra si entra si entra si entra vale vale ya me estaba yo jamando vamos 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 y me tiene que golpear ahí sácatela sácatelo de encima vale su bell no está jugando y aún así nos van a meter canasta métela 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 me he dejado matar pensando que la metía tengo que reconocer que pensaba que metíamos otra segunda canasta y la máquina de nuestra personaje jesse molesta mucho en molesta mucho nos viene bien para llevarnos una victoria y muy bien mz no la he probado también molesta bastante quieras que no sobre todo si tienes tanques que no te salten encima como como un daryl como un primo o como un edgar no nos la mete no la mete no la mete no la mete no entra no entra entra y he tirado la maquinita para canelar no tío me voy justo hacia el oso tira que santa mala suerte te la paso te la paso no estaba tirando el balón porque tarda tanto en lanzar el balón he lanzado el balón he lanzado el balón he lanzado el balón he lanzado el balón menos mal menos mal que no he lanzado que he confiado en mi equipo al tablero y dentro y dos puntos tío dos puntos soledad soledad yo creo que le he dado ahí bastante bastante bien para que fuesen tres punticos no vamos a si vienes a por mi a muerte no llega no le llega no le llega 4-4 4-4 amigos 4-4 me tengo en canasta eso era un triplazo eso era un triplazo no se quedó ni quedó saltando eso era un triplazo no se quedó saltando 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 eso era un triplazo Dice, there, en alemán. Y eso me recupero, ¿no? Este, que sepa, pasear todo el maldito campo. Y nos mete en canasta. Todo el maldito, todo el maldito campo se ha paseado, ¿eh? Todo el maldito campo se ha paseado. Dos, dos, ¿eh? Dos, dos y espérate que viene el bingo. Dos, 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 dos. Pero ataque se viene. Tío, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. No puede ser, dos veces, dos veces, dos veces, dos veces. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Hasta luego, George Pana, gracias por pasarte. Encantado de tenerte aquí, ¿eh? Te has portado súper bien, así de gusto con gente. Vale, 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 vale. Y ha sido yo el mejor. Mentira. Mentira. ¿Cuántas llevo con esta? Creo que llevo tres. Creo que llevo una, dos, tres, dos victorias, una derrota. Vamos a intentar una vez más. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver que la están peinando, ¿eh? La última, la última partidita de todas. Creo que aquí no funciona igual de bien, ¿eh? Lo del primo. ¿Metemos? ¿No metemos? No meto, no meto, no meto, no meto. ¿Cómo voy a meter ahí? Bueno, esos rebotes no tienen sentido alguno, ¿eh? Ya os lo digo. Y tienen sentido para ellos. Es que no me lo puedo creer. Esos rebotes no tienen sentido ninguno. Y para ellos, todo el sentido del mundo. Es que manda huevos. ¡Tira! Vale. Pero nos ha metido de tres, ¿eh? Compi. Tío, no me lo puedo creer. Tan mal tiro. Ya ha gastado todos los gadgets, así que... ¡Fucking shit! Bien, bien, bien. Papi Cerdo. Papi Cerdo para darnos la partidita. Un triple. Nos empata. Tiro de dos, horrible. Tiro de dos. Dentro. Tío, qué mal tiro, ¿eh? Fede, Federico, Federico, Valverde. Vale, vale, vale. Diez puntitos para llevarnos esta partidita. Parece que hay que llegar a diez, ¿no? Parece que hay que llegar a diez. No sé si vienen aquí los resultados. Si siempre terminan en diez. El marcador. No vienen los marcadores. Pero bueno, analizando, viendo todo, Jesse merece la pierna, jugarla. La verdad, bastante divertido. Es entretenido este... Este brolon cesto. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí. Voy a ir a comer. Espero que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto solo, espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente directo. ¡No me falléis!